¡Bien, bien! ¡Mira China! ¡Bien! 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 Cinco, seis, siete, ocho, nueve... ¡Vamos China! ¡Vamos China! ¡Bien, bien! ¡Vamos China! ¡Bien, bien! ¡Vamos China! ¡Vamos China! ¡Deviens la China! ¡Pura China! ¡Pura China! ¡Pura China! ¡Pura China! ¡Pura China! ¡Pura China, Junta, Junta! ¡Pura China! ¡Puerecuase la China! Una de las noches artes, la gente lo dice Cada quien tiene apuro, como la terrible Su nombre laillea, solo así de simple De Pericolorado, doce de noviembre Ahí la compró, llamada un valiente Era su cumpleaños, corría ya con suerte Era inmortalita y rayada en la frente Bonita su estampa, nada de corriente Muy fina la yegua, murmura la gente Fierro primo A todos esos caballos que se fueron a correr al norte A todos esos caballos que se fueron a correr al norte Bonito pueblito, Mendoza Durango Ahí la esperaba, su amigo y hermano Le apodan el piti, hombre de a caballo Pero las victorias no se ganan solas Habría que buscar a expertas personas Llegando a la gira, su cuadra de ahora Cualité de la cuadra y siempre a la orden El compás está aquí, así lo conocen Un compás está aquí, así lo conocen